Yo creo que si es alguna clase de llorona Porque la escucho La escucho a mi lado y no hay nada Ven que dicen que la llorona que cuando La escuchas a lejos O como era la cosa, la cosa es que La escucho Y no hay nadie, what? What? Amigo? Me inventes Que rayos? Que? Que está pasando? No, uy What? Hola ranas, bienvenidos a Un nuevo mapa Que me enviaron, vale? Me lo envió el señorito Carlos V Ya sé que Carlos V es un chocolate Ok? Ya lo sé, ya lo sé señores Antes de comenzar no se olviden que tenemos más canales Suscríbanse, los voy a dejar en la descripción Suscríbanse a todos nuestros canales Y nada más, también es importante Suscribirse al canal de mi chulita Allá hay una casa Hay una aldea seguramente Es aquí Ve hacia la casa Y aquí hay cositas Vale, supuestamente es un suscriptor, ok? Es un suscriptor Me dejó el mapa por ahí En media fire Ya saben ustedes Oye, el mapa no está mal, eh? Mira, tiene muchos acueductos Para el que no sepa que es un acueducto Es básicamente esto que estoy viendo yo aquí Que rayos Bueno, bueno, bueno Vamos para allá Vamos para allá De aquí hacia allá Tardamos un poquito más Creo No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bro? Un pedazo de arena Caray, ¿por qué un pedazo de arena? ¿Qué pasa? Bueno, no sé si nadar está más rápido que caminar Yo creo que... Ey, me bugué Arriba, 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 arriba Vale, no sé si ir nadando O caminando, la verdad Pero ya vamos aquí Ya vamos a llegar de hecho A ver Vamos a darle aquí Está en un lugar muy extraño, eh? ¿Qué rayos? ¿Ahí hay otra casa? Ah, no, es un hongo Es un hongo Esto es el pantano, señores El pantanito Ay Bueno, es un medio pantano, vean Porque allá se termina Y ahí está la casa Me imagino yo Que a lo mejor esta casa Es una casa De un aldeano Vale, raro, no sé Puede ser, puede ser Vamos a quitar acá Vean La cosa Es que el chico me dijo Que le gustaban mucho las cosas así de De, ¿cómo se llama? De asiáticas, ¿vale? Asiáticas Entonces aquí es una casita Una casita rara Vale, es que me volteo Porque no va a ser que algo esté atrás Y, híjole Una casita rara Vamos a darle vueltecitas Oye, pero ¿Y la aldea? Es una casa aquí En la nada Caramba Es una casa En la nada Brother Ay, mira Qué rayos ¿Saben qué podemos hacer? Voy a ver la casa Y después de eso Nos vamos así Alrededor A ver qué hay, ¿no? A ver qué otras cosas hay A ver Vamos a comer un poco Esta casa está abandonada Digámoslo así, ¿no? O sea Podría ser categorizada Como que está abandonada, ¿no? No sé ¡Oye! ¡Una! ¡Ah, la bestia! ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Escuchan eso? Me voy a callar, eh Para que lo escuchen ¿Es un Enderman? Que no sé ¿What? Mira que hay un cofre Aquí abajo ¿Es un Enderman? ¿Me inventes? Es un Enderman Pero había algo ¡No, bestia! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No es? ¿Es eso? ¿Qué hace así? ¿Qué es eso? Y hay un Enderman ¿Qué es eso? ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! Oigan Esta cosa no está deshabitada Aquí hay alguien Aquí hay alguien viviendo Oye, nos topamos a una bruja No me inventes Si me ponen en los comentarios ¿Qué rayos? ¿Qué bruja? ¿O qué... ¿Fantasma? ¡Ah, la bestia! ¿Qué es eso? Una mujer de blanco ¡Uy! ¡La llorona! ¡Ay! ¡Despuésate a la llorona! ¡No me inventes! Nos vamos a meter a la casa En la llorona ¡Cómo chévere! ¡Mira, Isa! ¡Ah, la bestia! ¿Cómo camina? ¿Qué es eso? Pero porque hace como que ¡Po, po, 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 po! ¿Cómo que? ¿Qué rayos? ¿Se está intentando entrar? A ver ¿Quiero verle la cara? Quiero verle la cara A ver ¡Mira, Isa! ¡Ay, no la vimos! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Dios, la llorona, brother! ¿Qué es eso? Si es la llorona, ¿no? ¡Ay! Se pasan de lanza ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué susto! ¿Qué es eso? Pero mira, mira Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ah, la bestia! Vale, vamos a ser valientes ¿Qué es eso? ¡Es la llorona, no! ¡Ah, la bestia! ¡No, no, no! ¿Qué rayos? ¡Nada, miércoles! ¿Qué? Si mueres, apareces aquí ¿Qué rayos? Mira, ahí está la casa No inventes A ver, para ustedes ¿Era la llorona? Ni mente No recuerdo la llorona ¿Sí? Sí ¿Hola? Las mujeres de blanco No sé por qué Hay muchas leyendas De mujeres de blanco Pero, ¿y mis cosas? ¿Cómo le hago? Mira, ahí están mis cosas Bueno, vamos a nadar Yo creo que no se va a poder Te transportar Mira, mira la cara Mira la cara Camina, camina, camina Mis cosas Mis cosas, mis cosas, mis cosas Mis cosas, mis cosas ¿Podemos matar? ¡Ay, la bestia! ¡No! ¡Su madre! ¡No inventes! ¡Uf! ¡A la bestia! ¿Qué rayos? ¿Dónde fue? ¡No, no, no, no! ¡Bro! Yo creo que sí es Alguna clase de llorona Porque la escucho La escucho a mi lado Y no hay nada ¿Ven que dicen Que la llorona Que cuando la escuchas A lejos ¿O cómo era la cosa? La cosa es que La escucho Y no hay nadie ¿What? ¿What? ¿Amigo? ¿Mi mente es? ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡A ver! ¡No! ¡Uy! ¿What? ¿Qué rayos? Se murió Se murió ¡Chuta! ¿Qué rayos? Los miércoles Se murió Pero ¿saben qué? Totalmente No sé si era la casa La llorona O era una mujer alta Así que extraña No inventes A ver No sé ¿Qué nos mató? A ver ¿Qué dice aquí el Hachisukasumama? ¿Qué? Bueno En los comentarios Me lo ponen Me iban buscando En Google A ver ¿Qué es lo que dice La vaina esa? Oigan Y a ver Otra cosa Es que eso No tiene nada Se dieron cuenta Aparecía como De la tierra Como que se enterraba Y luego me aparecía Así de la nada No inventes ¿Qué rayos? Vamos a ir a dar Una vueltecita Por aquí A ver Si nos encontramos A otra Ya se va a hacer De día ¿No? Ya se va a hacer De día A ver La aldea Esta casa De aquí Es parte De una aldea O se generó Sola O a lo mejor La hicieron No sé O la tipa Esa La hizo ¿No? Puede ser A lo mejor Esta era la sorpresa Oye Qué buena sorpresa Me puso en el correo El chico Es que tiene muchas sorpresas Mira ahí está Entonces sí Sí es parte de esta Es que hay muchas sorpresas En el mapa Se pasa de lanza Qué rayos No inventes Bueno señores Aquí vamos a dejar el video ¿Cuánto le dan ustedes Al mapa? Que ese es un gato Sí ¿Cuánto le dan al mapa? Me lo ponen en los comentarios Por favor Aquí nos vamos a quedar Viviendo creo Espero que haya aldeanos Mira ahí hay un golem Un extraño Hola golem Hola amigo Y los aldeanos No me digas que se los Mataron ya los zombies No inventes Los aldeanos Desaparecieron